Y en más información queremos indicarle que hace unos momentos precisamente el ministro de Cultura dio a una conferencia de prensa en donde dio a conocer que afortunadamente no se registraron daños al Palacio Nacional después de las manifestaciones y de lo que sucedió la semana pasada en frente de este palacio. Así que escuchemos lo que ha dicho el ministro. ¿Pregunta en particular? ¿Pregunta en particular? ¿Pregunta en particular? ¿Pregunta en particular? Bueno, yo mandé a verificar un día después de los hechos y los técnicos y los arquitectos y el conservador del Palacio me dicen que en cuanto a las puertas del Palacio no hubo daño. O sea, ustedes vieron gente pateando ahí, pero afortunadamente las puertas son de hierro y no hubo ningún daño que lamentar. El segundo tema es en cuanto al atrium o podio. Ese sí tiene un valor patrimonial porque son los escudos y la madera original de los años 40. Afortunadamente la manera como cayó no se rompió, sino que simplemente se desclavó. Así que estamos en el proceso de repararlo, que sería un daño menor, digamos, susceptible de ser reparado inmediatamente. Eso son en cuanto se refiere a las manifestaciones y en cuanto al Palacio Nacional, pues gracias a las medidas de prevención que hemos tomado y gracias al trabajo que han realizado los diferentes arquitectos e ingenieros, en particular el conservador del Palacio, pues no hubo mayor daño que lamentar. Como ustedes saben, y lo vamos a hacer esta semana, yo quisiera que visitáramos lo que hemos hecho en términos de las cúpulas, que era mi principal preocupación, las cúpulas están totalmente remozadas y la lámpara está sostenida de esta cuenta, no se cayó ni produjo mayor daño. O sea que ni el sismo ni la manifestación, afortunadamente le causaron mayor daño al patrimonio nacional y en este caso al Palacio Nacional. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy amables, gracias. Bueno, estas fueron las palabras del Ministro de Cultura que afortunadamente dio a conocer en conferencia de prensa que el Palacio Nacional de la Cultura no tiene ningún daño. Después de lo que sucedió con el sismo y con estas manifestaciones de la semana pasada, todo se encuentra normal y agradecemos también a la señal de TN Todo Noticias por darnos a conocer esta información, por supuesto que es muy importante, por si usted estaba con la duda si el Palacio había tenido algún daño después de que estas personas llegaran a manifestar frente a él, pues ahora ya lo hemos solucionado, no se encuentra ningún daño según el monitoreo y todo lo que dieron a conocer las autoridades después de lo que sucedió ese día, la semana pasada.